... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de las basuras, las cuales tendrán un nuevo esquema en Bogotá que ha generado gran controversia. Y nos referimos porque al ser expedido el decreto por la Alcaldía Mayor de Bogotá, solo falta esperar el 18 de diciembre para observar cómo funciona y cómo son incorporados los recicladores y los nuevos operadores. ¿Funcionará el plan Basura Cero del alcalde Gustavo Petro? Lo debatiremos esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será la aprobación en el Congreso de la Reforma al Fuero Militar. Que algunos sectores afirman es una medida justa para las Fuerzas Armadas, mientras otros afirman que no es más que un premio para los violadores de derechos humanos. Con la suposición que cualquier acción en que incurran los miembros de la Fuerza Pública son actos de servicio y serán conocidos por los tribunales marciales, excepto los crímenes de lesa humanidad, el Senado revivió el fuero militar. ¿Qué tan bueno será para los militares y qué pasará con los detenidos por crímenes como los falsos positivos? Hoy debate aquí en 360. No se vayan. En segundos empezamos con nuestros invitados. Y vamos de inmediato al debate acerca de este nuevo esquema de basuras en Bogotá. Un tema muy puntual, un tema que hemos debatido en diferentes oportunidades en esta mesa, pero que ahora cada vez se pone más caliente. Y para eso le damos la bienvenida a los concejales Yesid García y Juan Carlos Flores. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Un placer estar acá. Buenas noches. Bueno, llega la hora cero. Estamos ya prácticamente encima. ¿Cómo ve usted lo que viene? Han pasado cosas interesantes. Salió lo del decreto, salió lo del reciclaje. ¿Cómo ve la configuración y mucho más desde el Consejo? Bien, un saludo a mi colega Yesid, un amigo que ha hecho en el Consejo, una persona muy respetable y valiosa justamente de la bancada del alcalde Petro, del Movimiento Progresista. Pues el alcalde expidió el decreto. Justamente aquí lo traje, el decreto 564, un decreto bastante extenso. Pero por supuesto, esto todavía está en el papel. Bien. Iba la pena hacerse algunas preguntas que me parece son valiosas para ilustrar la ciudadanía sobre qué es lo que está detrás de esto. Detrás de esto está uno de los grandes negocios de la ciudad. Eso hay que decirlo con franqueza. Un negocio que vale billones de pesos y que en los últimos años ha estado en manos de unos pocos contratistas. Esos contratistas están muy conectados con la clase política más influyente, no tanto de la ciudad como del país. Esos contratistas pertenecen a una generación de personas que eran, la gran mayoría de ellos, empresarialmente unos desconocidos hace unos pocos años. No estaban dentro de los grandes cacaos del país. ¿Cómo se hicieron tan ricos? Porque el Estado empezó a entregar una serie de servicios, en algunos casos por razones completamente comprensibles, porque esos servicios no se prestaban bien. Pero cuando el gobierno decide entregar, el gobierno nacional y el gobierno nacional deciden entregar estos servicios, las condiciones, la parte gruesa del pastel le tocó a los contratistas. Y al Estado y a los usuarios nos tocó el hueso y literalmente el hueso raspado. Entonces aquí detrás hay un negocio que requiere, por supuesto, de una regulación, que requiere de ser planteado de una manera novedosa, de manera que la parte gruesa del pastel no se vaya solamente para ellos, sino que también la... ¿Esta medida se ve que avanza en ese sentido? Ahí es donde tengo mis inquietudes, y el doctor Jessy lo sabe muy bien, he polemizado con la administración. Porque para hacer esto bien se requiere montar un operador público, fuerte, sólido, que pueda competir con los privados, de manera que los lleve a ellos a bajar tarifas. Los privados han hablado en los dos últimos meses... Han dicho que quieren bajar. Claro, pero ojo, pero antes jamás habían dicho que querían bajar. Es decir, antes echaban toda la plata del bolsillo para apalancar otros grandes negocios. Entonces, mi crítica al alcalde Petro está en que no preparó bien este proceso. Esa es mi crítica. Ya estamos en la fecha. Ahora, ¿cómo lo ve usted? Porque la fecha es el 18. Sí, pero yo, antes que nada, saludarlo a usted y a Juan Carlos y plantear. Yo puedo suscribir plenamente la intervención de Juan Carlos. La comparto. Hay que mirar unos antecedentes. Este es un negocio que le deja a los operadores privados en Bogotá, se calcula, 7 mil millones de pesos libres. Mesualmente. Este es un negocio que no tiene en cuenta el reciclaje. No tiene en cuenta los recicladores. Hay unas tarifas infladas, mínimo en el 20% que ofrecieron rebajar cuando se habló de un operador público que pudiera quitarles ese negocio. Los trabajadores recolectores de basura, ninguno tiene contrato laboral. Vienen de cooperativas de trabajo asociado. Es trabajo precario. No es trabajo decente. No es el trabajo que propone la OIT, que propone el acuerdo Santos-Obama para los colombianos. Que se impone en este retroceso mundial, por lo menos en la teoría de los criterios neoliberales. Entonces este negocio era indispensable que interviniera el distrito y el distrito y el alcalde Petro tomaron la decisión de intervenir. Y eso debe ser plenamente respaldado por las ciudades. Usted da los argumentos. La gran pregunta es, y le voto la pelota como lo decía el concejal Flores. Es decir, ¿pero está listo? ¿Están listos? Yo creo que ha habido una labor silenciosa de la empresa de acueducto y alcantarillado a quien se le delegó esa función que modificó los estatutos, que permitió hacerse al negocio de las basuras, que tiene una final que se llama Agua Bogotá, que va a cumplirlo. Y me parece que el 18 la ciudadanía se va a dar cuenta que el distrito, el modelo público de recolección de basura, va a funcionar. Esto no está exento de problemas. No, claro. ¿Por qué? Porque como dice Juan Carlos, los privados no van a renunciar a la parte gorda de este negocio. Ellos han dicho además que están amparados en la ley, está el tema de la libre competencia. Son un montón de cosas. Excelente tema, ¿no? Debemos hablar de eso. Por supuesto. Yo voy a dar un dato. ¿Cómo le parece que la CRA, que es la que debe definir, si estamos en la aplicación general de la ley 142 de servicios públicos que dice que debe haber libre competencia, pero que tiene una excepción? Cuando se requiera prestar mejor el servicio, cuando la libre competencia no resuelve el problema de la cobertura, es posible tener zonas exclusivas de prestación de servicios. Tema importante. Veamos qué ha dicho, por ejemplo, el secretario de gobierno, Guillermo Asprella, frente a ese tema. Yo creo que el general Martínez siempre ha tenido esa conducta. Jamás lo he visto atropellando a nadie. La opinión pública tiene que saber que nosotros, el Distrito Capital, permanentemente les propuso suscribir contratos con el distrito. Y que en el decreto que se estudió el día de ayer, de manera expresa, dice que ellos pueden operar siempre y cuando tengan contratos con el distrito. Pero pretenden que no haya ningún contrato, que nadie los vigile, que nadie los controle y que nadie verifique qué es lo que le van a cobrar a la gente. Además, pretenden que no haya ninguna verificación de sus actividades de barrido y limpieza. Esos son puntos claros de lo que está diciendo el secretario de gobierno. Es absolutamente claro. Ahora, la pregunta es, volvemos a lo mismo, la gran preocupación que tienen los bogotanos, no somos un número pequeño, somos un número muy grande de bogotanos. Es lo que está en juego. ¿Qué pasa si esto no funciona? Apostemos en la que funcione. Todos estamos apostando en la que el alcalde Petro salga adelante con eso, porque si fracasa el alcalde, los perjudicados son los bogotanos. Pero, ¿y si esto no funciona? ¿A dónde vamos? Bien, ¿cuántos usuarios somos en la ciudad, digamos, a los cuales tenemos algún tipo de contrato con un recolector de basura? Es un catástrofe de más de 2.400.000 usuarios. Más o menos. Es una cifra grandísima, la cifra más grande del país. Esto, por supuesto, es una fuente de riqueza enorme. ¿Qué es lo que...? Usted daba cifras, pero dice, mueve cerca de 200.000 millones al año. No, mucho más, mucho más. Es una plata mucho más grande. Es una ganancia mensual. Sí, pero estamos hablando exclusivamente de las ganancias. Esto es mucho más. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Durante todos estos años no se ha aprovechado la enorme riqueza que significan las basuras. Hoy en el mundo ya las basuras no son para tirarlas, no son para arrojarlas. Las basuras son para procesarlas. ¿Quién ha aprovechado realmente esta riqueza? Los recicladores, que hacen un trabajo durísimo por las noches, mientras estamos debatiendo aquí los tres, la gente está reciclando en las calles de la ciudad. Ese trabajo no lo hicieron los empresarios. Ninguno de ellos hace ese trabajo. Los recicladores recolectan probablemente unas mil de alrededor de las entre 6.000 y 7.000 toneladas que tiene la ciudad. Y hay más todavía para aprovechar. Pero los recicladores no tienen la infraestructura para poder hacerlo. Y ahí es donde entra la Corte Constitucional. A reglamentar. Exactamente. Primero en el 2003, diciéndole a la ciudad, esta no es la vía. La vía no puede ser solamente una en la cual usted le dé este negocio a unos empresarios privados y deja a los recicladores por fuera. Los gobiernos le mamaron gallo a esa decisión de la Corte Constitucional. Entonces, a la Corte le tocó volver a enfatizar en dos ocasiones, de manera muy fuerte. La última, con un fallo del expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Senado, quien estudió en Francia este tema de los servicios públicos. Conoce perfectamente... Conoce el tema. Y en un fallo histórico, en un fallo histórico, dice, un momentico, no más mamadera de gallo. Los recicladores hay que meterlos dentro del negocio. Esas son las condiciones que encuentra el alcalde Petro. Unas condiciones difíciles, pero muy positivas para reorganizar el negocio. Entonces, ¿cuál es mi crítica? ¿Dónde viene mi discrepancia respetuosa con el doctor Yesid? Y mucho más fuerte con la administración, porque el doctor Yesid no administra, la administración sí. Y es, el gobierno de la ciudad desperdició los meses anteriores. ¿Qué pudo haber hecho? Pudo haber constituido el operador privado. No lo hizo. Constituirlo de manera... No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo, digamos, está ahora en el papel. El operador público. El operador público, escúseme, Yesid. El operador público, constituirlo, contratar a la gente, abrir la licitación para los camiones y enviar un mensaje clarísimo a los privados y es, con ustedes voy a entrar a competir. Y voy a pedirle al gobierno nacional una regulación, porque además hay una cosa que es muy importante. Si no hay un fuerte operador público, lo puede haber reciclaje. Por una razón muy sencilla. El reciclaje es costoso. Eso requiere que una parte de la tarifa sea transferida, ¿por qué es costoso? Porque en primer lugar requiere de mucha pedagogía, de muchos años. Es, es, justamente ese es uno de los puntos de avanzada, digamos, enseñarle a cada bogotano que tiene que empezar a reciclar de su casa. Así es. Así es. Use una bolsa blanca. Eso lo dice el decreto. Eso lo dice el decreto. Hay un llamado a la amabilidad con el medio ambiente. Es que no podemos seguir, como dice Juan Carlos, desperdiciando 7 mil toneladas diarias. La basura en el mundo avanzado tiene valor. ¿Y la basura es un negocio? Suecia importa basura de Nicaragua para producir energía. Estamos hablando de una primera etapa de reciclaje, que es el reciclaje, obvio, los plásticos, el papel, el cartón. Pero también vamos a llegar, el programa Basura Cero es reciclar lo orgánico. Lo orgánico puede ser una fuente de energía limpia. Todos los temas importantes que vamos a seguir debatiendo, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos para seguir hablando de lo que significa este plan Basura Cero. Hemos debatido en oportunidades, pero queremos enfocarlo más allá, porque la fecha límite está muy cerca. Es el 18 de diciembre. No se vayan, ya regresamos. La fecha límite está muy cerca. Se ha firmado hace varios años entre el operador del relleno sanitario y la unidad administrativa en nombre del distrito. Cualquier violación de esa cláusula y de ese artículo la entenderemos como incumplimiento unilateral del contrato. Regresamos al 360. Se ha hablado mucho de los intereses, por supuesto. Los primeros en señalar dirían que no quieren que esto avance, son los operadores. Se les está quitando un gran negocio, van a dejar de ganar miles de millones de pesos. Pero vamos un poco más allá. ¿Quién más no está interesado en que al alcalde Gustavo Petro le vaya bien con este modelo de basuras, por ejemplo? ¿Quién diría usted? Bien, yo vería dos cosas. Una, y es que hay unas deficiencias internas de la administración, que son las que le han dificultado enormemente el montar esto bien, el comunicarlo bien a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía tiene una enorme confusión. Yo creo que este tipo de programas ayuda a que la ciudadanía se pregunte, se plantee interrogante, los vaya aclarando. Pero la administración tiene ahí una responsabilidad, digamos. El mayor enemigo del alcalde Gustavo Petro y muchas de sus iniciativas es el mismo y parte de su equipo. Por ejemplo... ¿No se ha ido a comunicar? No, y no solamente. Durante casi un año salió el doctor Asprilla, que era entonces el director de la UASP, quien maneja las basuras. Luego lo nombró a un director en propiedad y eso le hizo mucho daño a todo este proceso. Y en segundo lugar, soy muy crítico de los organismos reguladores. A mí parece que en Colombia la gran mayoría de los organismos reguladores juegan más a favor del interés privado que de los usuarios. De hecho, si usted mira en todo este debate, ninguno de estos organismos ha salido a precisar y decir estos son los 10 mandamientos claves que deben preservarse por el bien del usuario. En lo absoluto. ¿Será que no lo saben? No, yo creo que sí lo saben, pero fíjese que la preocupación fundamental ha sido que la libre competencia para los privados, que ojo que los privados tienen un derecho adquirido, etcétera, etcétera. Pero uno dice, por ejemplo, ninguno de estos organismos reguladores ha iniciado una demanda por lo que señaló la Contraloría General de la Nación. Y es que por un mal cálculo de las tarifas, los bogotanos han perdido 70 mil millones de pesos que han pagado de más de las tarifas. Y ese de más ha ido a los bolsillos de los contratistas. Entonces, tenemos un Estado que trabaja para los contratistas, no trabaja para los usuarios. Para el consumidor. Yo le doy un ejemplo para reforzarle el argumento de Juan Carlos. La CRA en mayo, junio del año anterior, dijo que en Bogotá no había condiciones para libre competencia, que debía mantenerse el esquema de zonas exclusivas. Por los ocho años siguientes, tengo el texto de la resolución, y este año, ante la posición de la Alcaldía de montar un modelo público de recolección de basuras, entonces dice que cambiaron las condiciones y que ahora lo que se requiere es la libre competencia y no la zona exclusiva. ¿Para beneficiar a quién? A los operadores privados. ¿Qué fue lo que cambió en Bogotá? Que ganó las elecciones Gustavo Petro y el programa Bogotá Humana ya. Si no hubiera seguido como venía. Si no, no tendríamos ningún problema. Si es para entregarle la recolección de basuras a los operadores privados, la CRA mantendría su posición de que en Bogotá se necesitan las zonas exclusivas de recolección de basuras. Acá hay tema también, mire, veamos más declaraciones frente a este tema, porque es importante verlo desde varios puntos de vista y varios funcionarios que se han atrevido, por supuesto, a dar sus opiniones sobre este sentido. En realidad lo que sucede es que la OAS se equivocó al tramitar la solicitud inicial de licencia y al definir las coordenadas del área de terreno para la disposición de residuos y pretendía que a través de una rectificación de área modificáramos la licencia y ello no era viable. Lo que debería hacer la OAS es pedir una modificación de licencia, pero para ello debe estar al día cumpliendo las normas ambientales que hoy, como lo hemos dicho, no están cumpliendo, por lo menos en materia de lic y viados. Estaríamos ante una emergencia sanitaria si de aquí a un año el distrito no tiene otro sitio de disposición. El señor gobernador de Cundinamarca ha manifestado que en Nuevo Mondoñedo no se les va a permitir el depósito de los residuos sólidos, es decir, que la ciudad no tendría ninguna alternativa. Ese es un tema que no hemos puesto sobre la mesa, un tema sanitario. De acuerdo, pero es un tema agregado del pasado. Venía de atrás. A todo señor, yo creo que aquí hay que distinguir las responsabilidades que le caben al alcalde Petro por no haber preparado bien esta decisión. Un gobernante no solamente debe tener a su favor la audacia de sus propuestas, sino la responsabilidad de ejecutarlas. Pero en el caso del botadero, porque en Bogotá seguimos teniendo prácticamente un botadero, esas cosas ya no existen en los países, para llamarlo de alguna manera, más avanzados del mundo. Digámoslo, no es el país del primer mundo, eso ya no existe. Exactamente, ya no existe, ya estas cosas cogen y se disponen. De hecho, se mencionaba ahora, mencionaba el doctor Yesid, que hay países que compran basuras. En Colombia también se compran basuras. De hecho, es la gran tragedia de los recicladores, porque en algún momento llega a Buenaventura o a Cartagena un barco con papel reciclable, lleno de papel reciclable, por ejemplo, para la industria del papel higiénico, y eso tira a la baja los precios para los recicladores. Pero aquí hay, digamos, un elemento que me parece importante también que metamos en todo este debate, y es sobre la necesaria eficacia de lo público. Digamos, si lo público quiere competir con lo privado, también ha de ser muy eficaz, porque aquí corramos un riesgo. Si esto no sale bien, todos estos, digamos, cantantes de mal agüero, de las firmas contratistas, todos estos organismos reguladores que trabajan para ellos, lo que van a salir a decir es que la única opción que tenemos es entregarle el negocio a estos contratistas privados. Un dato adicional. Fíjese usted que el alcalde Petro salió muy provocador contra algunos contratistas. Mencionó, dijo, William Vélez, amigo de Uribe y mafia paramilitar. Los Ríos, amigos de Germán Vargas Lleras y grandes contratistas del Estado. Entonces, lo que uno dice es, a veces al alcalde, en vez de centrarse en hacer bien la tarea, se le va la lengua. Y se le olvida, claro, y se le olvida que ahí hay unos adversarios muy poderosos que no están ingenuamente participando en este debate y que tienen intereses multimillonarios. Por eso le he preguntado, porque también hay un tema, y usted lo ha tocado muy bien, es lo que representa la capacidad de la empresa pública de competir. La empresa de acueducto de alcantarillado tiene un cierto prestigio de hacer su trabajo muy bien. Está en riesgo, en su opinión, por ejemplo, de que entrar directamente a un negocio como este pueda perder su prestigio, sus funciones, precisamente no porque no puede hacerlo, porque no se ha tomado el tiempo de estar preparada. No puede hacer bien. Tengo una sola preocupación. Me refiero al sabotaje, a ese modelo público de los organismos reguladores y los operarios privados. ¿Por qué? Voy a explicarle con un ejemplo. Yo puse hoy un Twitter que decía, irónicamente, si estamos en Bogotá, en libre competencia, ¿por qué no transitan los buses y los taxis por los carriles de Transmilenio? Se me vino el mundo encima. No se entendió la ironía. Va a acabar con el... Eso tiene que ser exclusivo. Entonces yo digo, si se entiende en el servicio de transporte que hay zonas exclusivas, en este caso los carriles de Transmilenio, ¿por qué no se entiende que es eficiente recoger basura en zonas exclusivas en un modelo público? Porque si el 18 vamos a tener una pelea por la basura entre recolectores privados y recolectores del modelo público, no hay forma de que se recoja la basura y entraremos en la emergencia. Pero ¿sería culpa de quién, digámoslo primero? Pierde a los ciudadanos. Pero es culpa no del modelo público que propone el alcalde Petro, sino de unos operadores privados que se niegan a perder privilegios y que ante la eventualidad de perder privilegios están dispuestos a violar la ley. Pero ¿dónde queda el argumento fundamental? Es decir, es cierto que es un gran negocio, es cierto también que no es fácil desprenderse de algo que puede tener una gran connotación política y demás. Pero también es cierto el argumento de que para muchos expertos en el tema, el alcalde no está preparado. Es decir, el plan de basura cero todavía no está matizado. Pero es que el alcalde no va a recoger las basuras, las va a recoger un operador público que tiene ya montada la infraestructura, los operarios, que tendrá un periodo de ensamble, que tendrá un periodo de perfeccionamiento. Pero tenga la seguridad que si no hay saboteo de los privados y de los organismos reguladores a los cuales con toda razón se ha referido Juan Carlos, sobre todo, ¿a qué intereses sirven? Vamos a tener los bogotanos buen servicio de reconexión de basuras. Sabemos que está el tema de una revocatoria y las revocatorias se las tratan de hacer a todos y eso realmente no ha sido efectivo la primera. Pero el tema de las basuras puede ser lo más complejo a lo cual se enfrenta el alcalde Gustavo Petro si no le funciona. Es decir, ¿puede ser tan determinante de una tal gravedad que realmente en el tema de las encuestas de la favorabilidad y de la propia gestión de su gobierno pierda mucho terreno? Bueno, sorprendentemente sí, aunque esa no era la preocupación fundamental de los bogotanos. Digamos, hay una decisión del alcalde que es pelearse con los contratistas privados. Tiene unos argumentos él allí, la investigación que hizo sobre toda esta cosa de la contratación en la ciudad probablemente lo llevó a reflexionar sobre el hecho de que unos pocos grupos privados detentan buena parte de las riquezas de la ciudad porque por todo lado aparecen como los concesionarios. Usted va a ver Transmilenio, entonces son los mismos piscos. Usted va a ver el aseo, son los mismos piscos. Usted va a ver todo tipo de contratación en la ciudad, en algunos casos obra pública también aparecen los mismos tipos. Digamos, aparecen en los grandes negocios de la ciudad. ¿Qué es, digamos, cuál es mi preocupación fundamental aquí? Mi preocupación fundamental es por un asunto de eficacia. Digamos, el alcalde podía pensar en crear este operador privado, operador que siempre por ley debe competir con el operador público que debe competir con los privados. Es decir, nosotros necesitábamos en Bogotá un periodo de transición. Eso es indudable. Y lo estamos teniendo. Eso es indudable. La corte ordenaba un proceso que no se podía hacer de un día para otro. Me parece que el alcalde no hizo la pedagogía para decirle a la gente, miren, yo necesito un periodo de transición porque la corte da tales órdenes que hay que volver realidad. Entonces, la gente no comprendió eso. Se quedó solamente con la pelea del alcalde con el sector privado. El sector privado tiene los recursos enormes para, desde diversos lados, presentar la cosa como que esto es una amenaza a la libre empresa. Digamos, casi que presentar que esta pelea es una pelea en la que ellos son unos caballeros... Mirarla además a nivel personal. Exactamente. Y en el fondo, digamos, ¿qué es lo que podemos perder? Podemos perder que el gobierno montase con eficacia el operador público, compitiese y llevase a los privados, a los que no quisieron durante 10, 11 años que ordenaron la vaquita de la ciudad de Bogotá que fue no rebajar tarifa. Si ese fuera el escenario, ojalá así sea. Lo ideal es que ganen los bogotanos. Deme sus conclusiones en 30 segundos. Que la ciudadanía bogotana va a participar en el reciclaje, en el nuevo modelo de recolección de basuras, amable con el ambiente, incluyente hacia los recicladores, con garantías laborales para los recolectores de basura, eficiente y con menores tarifas para los bogotanos. Sería muy importante. Concejal Jefis García, gracias por aceptar la invitación. Y concejal Juan Carlos Flores, gracias por aceptar la invitación. Un verdadero placer. Ha sido un placer estar aquí. Sí. Y vamos a hacer una pausa, porque yo sé que muchos están pendientes, no solo de lo que viene, pero también hay un partido en el otro canal, que es Millonarios Medellín, y aquí estamos todos hambrientos por saber qué va a pasar. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y por supuesto vamos a hablar ahora de uno de los temas puntuales que sucedió el día de ayer. Tiene que ver con la aprobación de ese proyecto de reforma del fuero militar, algo que evidentemente ha tenido posiciones a favor y en contra. Y para eso vamos a debatir sobre este tema y le doy la bienvenida a Alberto Yepes, a Francisco Bernate y por supuesto también al coronel Javier Ayala. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, muchas gracias. Buenas noches a toda nuestra audiencia y a nuestros compañeros de parte. Mire, coronel, ¿era necesario el fuero? ¿Es necesario volver al tema del fuero? ¿Cómo lo hubo usted? Significativamente era necesario. Desafortunadamente en Colombia se llevaban 60 años de conflicto armado interno y un conflicto armado interno donde la justicia no comprende qué derechos se aplica en los conflictos armados internos. Se desconoce el derecho internacional humanitario, se desconoce el derecho operacional, se llegó a un estado de cosas de inseguridad jurídica para los miembros de las fuerzas militares que generó en contra de la seguridad de la población y del pueblo colombiano. Entonces la reforma a la justicia penal militar se justifica en este momento como un fortalecimiento para la seguridad de los colombianos, no para buscar impunidad. Ese es un discurso que hay que criticar. Eso lo vamos a debatir. Eso lo vamos a debatir. Pero hay que entender que los colombianos necesitan unas fuerzas militares que les garanticen su seguridad, su soberanía. ¿Usted está de acuerdo, Alberto? No, en absoluto. En la reforma, como han dicho múltiples organismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era en absoluto, no era necesaria. Como estaba consagrado el fuero militar en la constitución que viene en la reacción desde 1886, se han venido tramitando todos los conflictos por más de 100 años. Y mucho más, digamos, después del año 2008, en el que algunos crímenes en que incurrieron masivamente las fuerzas militares, como el tema de los falsos positivos, se han venido reduciendo. Entonces, ¿por qué si en el momento de mayor gravedad no era necesario, por qué lo viene haciendo ahora, cuando las fuerzas militares dicen y están implementando una política que es mucho más respetuosa con los derechos humanos? ¿Qué dice usted al respecto, Francisco? Yo tengo, digamos, frente a esto una posición intermedia entre lo que fueron mis dos antecesores en el uso de la palabra. Yo considero que sí hay abusos de la justicia ordinaria en la judicialización de nuestras fuerzas militares. Hay eventos donde claramente hay un desconocimiento del derecho militar, del sistema operacional, etcétera, y eso hacía necesario que se clarificaran las reglas y que nuestros militares puedan tener la certeza de que no van a suceder estos excesos que están sucediendo en Colombia, donde vemos que los victimarios resultan premiados y nuestros militares que nos están defendiendo resultan en la cárcel. Ahora, no hay que reducir la reforma al contexto exclusivo del problema del fuero. Es una reforma que abiertamente desafía la Constitución, porque nuestra Corte Constitucional había delimitado ya muy bien lo que era el fuero. Nuestra Carta Constitucional trae un sistema de equilibrios en cuanto a quién definía este tipo de problemas. Aquí, Hassan, yo no sé si los colombianos se han dado cuenta, pero la burocracia que aquí se crea, se crea un tribunal nuevo con ocho magistrados. Desde Roma se dice que los cuerpos colegiados tienen que ser siempre impares para que no vaya a haber, para que el disenso se pueda resolver. Son ocho. Yo no tengo ni idea de cómo van a ser. Pueden a la Corte Constitucional con funciones electorales cuando nunca las tuvo. Y mira el daño que produjo el que nuestros jueces estén tomando funciones electorales. Adicionalmente, este tribunal tiene una serie de facultades. Puede obrar como juez de control de garantías, puede controlar la acusación. O sea, se ve un temor hacia la función propia de nuestros jueces por demás. Crea un sistema penal de policía. O sea, nosotros vamos... Usted está poniendo muchos puntos. Claro. Es que el tema del fuero es un ítem. Pero es que por debajo de esto, Hassan, ¿cuánto nos va a costar esto a los colombianos? Esto es una irresponsabilidad fiscal. Hay que crear juzgados. Hay que crear oficina, juez. Yo creo que la irresponsabilidad sería que un Estado, no de derecho, un Estado social de derecho no tenga la obligación de asumir su responsabilidad y de ajustar el sistema legal. Acá, este debate inicia apenas. Hay que armonizar el derecho penal ordinario con los estándares internacionales y con la justicia penal militar. Los derechos humanos también son para los miembros de las fuerzas militares y para quienes integran la Policía Nacional. Entonces, no debemos desconocer que en un Estado social de derecho los derechos de las víctimas son tan respetables como los derechos de los servidores públicos y de los ciudadanos que deben ser protegidos y preservados. Pero, coronel, la armonización del derecho interno con el derecho internacional es justamente lo que han venido imponiendo los distintos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. ¿Y qué dicen estos organismos? Que las violaciones de derechos humanos o los crímenes de guerra no son competencia de la justicia penal militar. Ahora, ahora, justamente lo que se hace es prescindir del derecho de los derechos humanos para investigar la conducta de los militares y aplicar únicamente normas de derechos humanitarios. Yo creo que esa es una lectura realmente restringida. La lectura es más amplia. Acá hay que entender que en el conflicto armado interno o en cualquier conflicto armado internacional, el derecho aplicable en términos de la guerra es el derecho internacional humanitario. Y frente al derecho internacional humanitario, los militares tienen la responsabilidad de unos principios de distinción, proporcionalidad, precaución en el ataque, humanidad, deben atacar exclusivamente objetivos militares. Y frente a esos ataques, el uso de la fuerza tiene que ser legal y legítimo. ¿Los están teniendo? ¿Se han usado de esa manera como usted lo plantea? Durante el desarrollo de este conflicto armado durante 60 años, la mayoría de los miembros de las fuerzas militares han sido respetuosas de la Constitución. No es indudablemente. Indudablemente. Y quienes han cometido errores tienen que ser investigados, tienen que ser condenados en su momento. Ahí voy, ahí voy porque justamente lo que se está mirando, y lo mencionaba por ejemplo el primer argumento que usaba Alberto es el tema de los falsos positivos. Hay excepciones. Hay casos dramáticos. Hay casos donde se ha despojado de todo tipo de humanismo el tema de lo que deben representar realmente las fuerzas del orden público. Pero, ¿podemos generalizar? ¿Es el grave error que se ha cometido? No, es que ese es el problema. ¿Se ha generalizado con el tema de las falsos positivos como si fueran todas las fuerzas militares? Primero, se ha generalizado. Y segundo, se ha hecho de esta excepción un escenario para atacar a nuestras fuerzas militares. Pero ¿por qué no se ven las cosas positivas también? O sea, claramente dentro de toda institución hay como se llama vulgarmente manzanas podridas, pero eso no es la regla general. Y eso ha tenido un tratamiento correcto. Han sido judicializados por la justicia ordinaria. Es que ya hay una estructura que viene desde mucho antes de la constitución del 86. ¿Cuántos militares han muerto? ¿Cuántos han perdido extremidades por minas? ¿Cuántos han tenido que por enfrentar justamente a los subversivos, a las guerrillas, a las organizaciones terroristas, han tenido que poner el pecho bajo unas garantías que muchas veces no tienen? Es decir, se lo pregunto, Alberto, porque hay un gran mecanismo bajo el cual seguían muchos críticos del tema del fuero militar y es lo que dicen varias organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, Human Rights Watch, lo que ha dicho el señor Vivanco. ¿Cómo viste esas declaraciones? Pues lo que hemos visto justamente es que el problema de las ejecuciones transjudiciales o los crímenes que han cometido militares en desarrollo de operaciones militares no es una acción en la que uno puede decir que están involucrados todos los militares del país. Uno puede decir que muchos militares, pudiera decir la mayoría, cumplen su deber con dignidad, con honor, pero sí ha habido casos que demuestran que ha habido crímenes masivos, sistemáticos, generalizados. La propia fiscalía tiene en este caso más de 1.700 casos que representan más de 3.500 víctimas. Esos no son hechos aislados. Es más, la Corte Penal Internacional, la fiscal de la Corte Penal Internacional acaba de decir hace dos semanas que hay todos los elementos para demostrar que esto consistía en una política de Estado. Es muy grave. Claro, y lo dice la fiscal de la Corte Penal Internacional con un elemento agravante, es que estos casos no han sido judicializados. Hay 1.700 casos, pero la mayor parte de ellos están en los preliminares. En menos de un 5% de los casos ha habido sentencias. Y en los casos en que ha habido sentencias no están los altos responsables a ir respondiendo por esos hechos. Por eso es que la Corte Penal Internacional... Sí, pero mira, pero ahí hay que aclarar dos cosas. Ese 5% de casos que han sido judicializados se corresponde con lo que es el funcionamiento habitual de la justicia en Colombia, cuya efectividad ronda el 2%. O sea, que hay una efectividad superior a lo que podría suceder en los demás casos. Primero. Segundo, yo no veo aquí una política de Estado dirigida desde las cabezas destinada a los falsos positivos. Si de la existencia de unos incentivos se deriva que hay una política de homicidios masivos y una persecución sistemática, eso aquí nunca sucedió. Eso es bien importante dejarlo en claro. Ahora, tercero y aún más importante, en todos los casos de falsos positivos obró la justicia ordinaria. Aquí no puede hablarse de impunidad porque el proceso no se falló en un año o no se falló en unos estándares. Ahora, la Corte Penal Internacional claramente no tiene ninguna atribución para venir a pronunciarse sobre esto y tampoco, por perseguir a las cabezas, podemos desestructurar un sistema penal como el nuestro, como lo hicimos inventando teorías que aquí no se aplican para condenar al coronel Plaza. ¿Qué le dice usted? Mire, hay que centrarnos en la justicia y en la reforma a la justicia penal militar porque lamentablemente la opinión pública internacional no tiene conocimiento exacto de lo que está sucediendo en Colombia. Las conductas de lo denominado falsos positivos son conductas individuales que tienen que ser investigadas y que tienen que ser... Y sancionadas penalmente con la soberanía del Estado colombiano, ¿correcto? Nosotros consideramos desde la academia, desde la universidad, Sergio Arboleda, que este tema de los derechos humanos debe ser un tema objetivo. Es un tema que se debe descontaminar de lo pasional. Entonces, frente al tema de la reforma de la justicia penal militar, bienvenidas todas las críticas de los organismos internacionales de derechos humanos que están haciendo su trabajo y deben ser y continuar siendo unos veedores. Pero no porque existan unas personas que infringieron la ley, que cometieron unos delitos repudiables que no debieron haber sido cometidos nunca, ni por un soldado ni por un policía de la patria, se puede en un momento determinado mancillar a toda una fuerza militar y doblegarla frente a una inseguridad jurídica que no les permita cumplir su misión constitucional. Lo que hace este gobierno, especialmente ese ministro de Defensa Nacional, el doctor Juan Carlos Pinzón, y esta cúpula militar, es decir, llevamos 60 años donde los soldados van a la guerra y no tienen ningún tipo de garantías, no tenían cómo justificar su defensa en un momento determinado en una investigación. Pero hay un tema de fondo bien importante y vamos a debatirlo. Es el mismo mecanismo operativo de cómo opera la justicia en el caso ordinaria cuando hay una baja en combate y todo lo demás. y cómo puede esto frenar procesos militares de gran importancia. Hagamos esa pausa y ya regresamos aquí en 360. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. El mes de marzo traeremos con mensaje de urgencia una ley estatutaria como enuncia el mismo acto legislativo, así como una ley ordinaria para definir la estructura independiente autónoma de la justicia militar. De modo que toda esta reforma estructural se desarrolle, se dé para bien del país, para tranquilidad del pueblo colombiano, para que se haga justicia y nunca se permita impunidad. La Fiscalía, en coordinación con la justicia militar, irá revisando para ver qué casos pueden pasar de la justicia ordinaria a la militar, pero también qué casos de la justicia militar pueden pasar a la ordinaria. Declaraciones del señor Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Es un gusto darle la bienvenida a esta hora también a Álvaro Villarraga. Álvaro, gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias a mí. Mire, estábamos hablando acá mientras usted llegaba de todo lo que significa este proyecto, este fuero militar. ¿Cómo lo vio usted? Yo lo veo sinceramente innecesario, inconveniente y con aspectos lesivos a las protecciones de derechos humanos. Creo que no es gratuito que precisamente el sistema mundial de derechos humanos en las Naciones Unidas y el sistema regional coincidan junto con las organizaciones de derechos humanos en señalar peligros que se advierten con mucha evidencia. ¿Usted ve impunidad? Se abre, se abre allí una base de impunidad. La protección se especifica en siete delitos. Si bien algunos de ellos son delitos complejos, con agravantes, al tenor de la Corte Penal Internacional, hay un margen de delitos posibles en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que no vienen a ser cobijados dentro de este núcleo de siete delitos señalados. Yo creo que era innecesario, era preferido. Yo tengo una visión distinta y al contrario de decir que se amplía la justicia penal militar, creo que en esta reforma casi que se restringe, inclusive se da oportunidad en el ámbito constitucional de definir delitos graves como los delitos de lesa humanidad, como el genocidio, como los crímenes sexuales, como todos aquellos que atentan contra los derechos humanos, que no tienen por qué estar nunca en una relación con el servicio, se especifican en un ambiente constitucional. A diferencia del artículo que estaba ahorita. En ese sentido yo creo que avanza un poco el fuero en definir qué delitos nunca van a ser conocimiento de la justicia penal militar. Ahora, nosotros llegar a afirmar que existe impunidad también me parece muy arriesgado decirlo. ¿Por qué? Porque al contrario, nosotros tenemos que entender de que esta reforma a la justicia penal militar de nivel constitucional va a tener una reforma y va a tener una ley estatutaria, lo cual va a tener una vigilancia de la Corte Constitucional. Entonces, hay que entender que la justicia penal militar está avanzando sin desconocer que tiene que ajustarse a los estándares de protección a los derechos humanos. Pero no podemos desconocer el derecho. Es una falacia. O sea, el haber consagrado siete delitos ahí es una falacia. ¿Por qué razón? La mayor parte de esos delitos no están codificados, no están tipificados en la legislación penal. En Colombia no existe el tipo penal de ejecución extrajudicial. Existe el homicidio grabado y el homicidio de persona protegida. No está en el código penal un tipo penal que se llame ejecución extrajudicial. No existe el tipo penal que se llame violencia sexual. No existe el tipo penal que se llame crimen de lesa humanidad. Estos no existen. Estos no existen como tipos penales. Entonces, si esas son las excepciones de las que no puede conocer la justicia penal militar, quiere que podrá conocer de todas. Ahora, el genocidio. ¿Cuántos casos de genocidio hay? No hay. No hay casos de genocidio. No, pero yo sí quiero hacerle una salvedad. Que no existe el homicidio extrajudicial, pues ese es uno de los grandes problemas. Nosotros cuando teníamos el código del 80, teníamos un artículo que era el 323 que decía homicidio. Se nos dio por meter todas estas teorías modernas y esta locura. Nuestro código penal hoy en día tiene genocidio, homicidio y homicidio en persona protegida. O sea, no es cierto que no esté. Está tres veces en el código. Entonces ya uno no sabe qué aplicar. Violencia sexual. Está la violencia sexual contra persona protegida en el marco del conflicto armado entre los delitos contra el DIH. Está el acceso carnal violento. Está el acto sexual abusivo. Está el acto sexual violento. O sea, hay una gama inmensa. Claro, todos los delitos. Ahora, que la lesa humanidad no está, es cierto. El delito de lesa humanidad en Colombia no existía en el código. Se lo inventó la Corte Suprema de Justicia violando el principio de legalidad. Eso sí se lo ha copado. Lo que nos asiste es la validez del acto legislativo que acaba de aprobarse. Yo insisto en que era innecesario. Y es altamente importante. ¿Cuál es el argumento más sólido que usted dice? ¿Por qué? Vamos a reconocer lo que hay. Hay falencias, yo estoy de acuerdo. Pero atengámonos a que hay 31 tipos penales incluidos en el código penal actual relativos al DIH. Sí. Y discrepo muy fraternamente con tu opinión. No es un buen servicio al derecho internacional humanitario. Es un mal servicio al derecho internacional humanitario. La justicia ordinaria tiene soportes. Hoy en día, frente al DIH y frente al DIDH, frente a derechos humanos. O sea, los mecanismos de subvención están... Las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario deben ser desconocimiento de la justicia ordinaria. Seamos claros y francos. Y esto no es hablar con el tralestamiento militar de manera alguna. Es ayudarle en términos de la intimidad. La justicia penal militar es viciada. Es parcial. Es de solidaridad del cuerpo. Eso me parece irrespetuoso. Eso me parece irrespetuoso porque pudiéramos decir lo mismo de la jurisdicción ordinaria. Y eso no puede ser en un momento determinado el tema. ¿Por qué? Porque hay que respetar una justicia. Ahí es que fortalecerla. Un Estado, reitero, social de derecho, tiene que entender de que quienes integran la fuerza pública, hablo de los militares y de los policías, como cualquier ciudadano de un Estado, tiene un derecho a ser investigado por una justicia especializada. Nosotros no estamos buscando impunidad. No es un irrespeto. Es un reclamo de los tribunales imparciales. Es un reclamo de los tribunales imparciales. Son casos que previamente fueron cerrados, eran archivados en la justicia penal militar. Y fue gracias a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos que lograron reabrirse. Eso es importante. Hay casos, pero no todos los casos. Es diciendo que hasta el mismo expresidente Uribe, digamos tan inclinado al tema militar, tan inclinado al fortalecer la fuerza pública, llegó en determinado momento a proponer la evolución de la justicia penal militar. La parte política en este país ha cometido errores garrafales. En algunos momentos ha tratado, primero de desconocer la existencia del conflicto armado interno, como lo hizo el gobierno anterior. Este gobierno define que existe conflicto armado interno. cuando la clase política no tiene que definir los conflictos. El derecho define la existencia de los conflictos armados por el nivel de las hostilidades, por el grado de violencia. Sí, pero yo quiero hacer una salvedad ahí. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que esto era innecesario. Esto, o sea, la delimitación en cuanto a que los delitos de lesa humanidad o las violaciones graves a los derechos humanos no son competencia de la justicia militar, estaba clara desde hace mucho tiempo. En ese sentido no era necesario. Y se están replicando dos vicios que vienen ya en los últimos 20 años en Colombia, que son los siguientes. Cuando advertimos que una reforma puede ser contraria a la Constitución, la metemos en la Constitución. Entonces, nuestra Constitución ya va perdiendo ese carácter de líneas fundamentales y se va volviendo como un código. La Constitución de los Estados Unidos tiene ocho artículos. Y con eso resuelve desde 1776 el funcionamiento. Esa apreciación me parece muy razonable. Es un código sustantivo del trabajo, es un código de procedimiento, es un régimen disciplinario de la dimayor. Esto es una pena lo que está pasando con la Constitución. Nosotros debemos entender, y yo creo que la ciudadanía debe entender por qué se llega a la reforma. En la parte fáctica, ¿qué estaban viviendo los soldados, Hassan? Un soldado cumple su misión constitucional, atacando un objetivo militar lícito, ¿correcto? En la guerra, el uso de la fuerza, en marco del derecho internacional humanitario, inclusive la fuerza letal, es viable. Ahora, hay un combate donde hay unos muertos. Llega una jurisdicción ordinaria que no conoce absolutamente nada del conflicto armado, ni de la guerra, ni del derecho operacional, y que lamentablemente hay que reconocerlo con mucha incipiencia en conocimiento del DIH. Y asume una investigación... Usted pone uno de los puntos importantes que quiero poder debatir con ustedes. Pero perdón, déjame terminar ahí. Tengo que hacer una pausa. Investigan quienes no conocen y terminan condenando e investigando a un servidor público que estaba ofreciendo su vida por atacar un objetivo militar lícito, cumpliendo su misión. Él también tiene derechos humanos. Un elemento importante es cómo eso puede estar afectando el tema del combate. Pero vamos a mirarlo en perspectiva, hagamos la pausa, y ya regresamos con nuestros invitados aquí en 360. No se vayan. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la justicia penal militar, contará con un periodo de hasta un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la fuerza pública y trasladar a la justicia penal militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. Lo que plantea esta modificación, señor presidente, es simplemente que no nos pongamos un plazo fatal de un año al fiscal para verificar todos los casos que tiene a su cargo, porque nos parece que no se puede pecar ni por exceso ni por defecto. Regresamos a 360. Álvaro, usted quería intervenir sobre lo que había dicho el coronel Ayala antes de ir a la pausa. Sí, yo quiero, con el respeto, y el coronel menciona en propiedad aspectos del derecho internacional humanitario que comparto, pero lo que no comparto es el argumento de que los jueces no tengan la suficiente capacidad y donedad para juzgar conductas violatorias del derecho internacional humanitario. Porque es que en esencia las infracciones al DIH son clarísimas, son protección a la vida en torno a una serie de conductas reprobables que van allá más de la confrontación bélica propiamente y se constituyen en graves delitos contra la población inerme, contra los bienes civiles, contra los combatientes puestos fuera de combate. No es cierto que el derecho internacional humanitario no sea de comprensión de los jueces. Con esa lógica necesitaríamos un derecho especial de los médicos, otro de los docentes, otro de los artesanos. No, pueden haber aquí muchas ramas del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, de los oficios, dentro de ellos de los militares. Pero el juez tiene clara capacidad, el juez natural, el juez con autonomía, con independencia, de ubicar ese tipo de violaciones. Le diría, bueno, listo, el tema de los médicos, el tema de los demás, pero vayamos al combate. Ubiquémonos en la selva, ubiquémonos en la oscuridad, ubiquémonos en un momento donde se está combatiendo un objetivo militar. Y en ese momento, lo que suena son bombardeos, bombas, minas, y se está en pleno combate. En ese momento, puede un juez de la justicia ordinaria conocer lo que significa el combate, lo que significa realmente estar ahí en ese momento, que es muy distinto a lo que puede pasar en un ambiente diferente. Eso, explicarlo, matizarlo, es un argumento válido. Un combate puede ser un hecho complejo, un fenómeno económico financiero puede ser un hecho muchísimo más complejo, como otros asuntos de la rama médica pueden ser muy complejos. Por eso la justicia utiliza peritos. Por eso hay investigaciones. En este momento hay conflictos en todas partes del mundo. Pero en esencia, uso desproporcionado de la fuerza, confusión entre combatiente y no combatiente, etcétera, son ubicables por los jueces. En este momento hay muchos... ...con el necesario apoyo técnico, científico, y durante la historia... ...como corresponde a todas las ramas del derecho y con referencia a cualquier... ¿Qué le contesto brevemente para que... Hay muchos estados en el mundo que están en conflictos armados internacionales. Y Estados Unidos, Inglaterra, OTAN, todos esos países y sus sociedades les respetan a los militares un fuero. Un juez especializado para que analice las conductas punitivas que se dieron en el conflicto armado. ¿Por qué los colombianos tenemos que negarle ese beneficio que es un fuero constitucional a los militares? Yo le garantizo que ningún soldado estadounidense, eso lo sé porque me he sentado con ellos a hablar, ninguno iría a combate si no tuviera fuero. Eso se lo garantizo. Lógico. Y en Colombia se quería mandar y mantener a nuestros soldados en la guerra quitándoles el fuero penal militar. No, ya la reforma se ha dado. La reforma se ha dado. La reforma se ha dado. Lo que viene ahorita y en lo que yo creo que la discusión a futuro tiene que darse es en la ley estatutaria y tampoco se han analizado otras prerrogativas que se dan en esa reforma. Alberto, yo creo que el Congreso está diciendo cosas que no son ciertas. A ver, los Estados Unidos tienen un fuero militar pero tienen una diferencia. No tienen un conflicto interno ni aplican el fuero militar a situaciones de conflicto interno. Aplican fuera de sus fronteras. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que la jurisdicción penal militar no es un mecanismo de justicia independiente. Es un mecanismo para mantener la disciplina dentro de la tropa. Ese es el primer argumento. No, muy por el contrario. El fuero penal militar en los Estados Unidos es más amplio que cualquiera y en cualquier parte del mundo hay conductas de otras condiciones. Aquí en cualquier democracia la democracia se sustenta en el principio de igualdad que implica que todos los ciudadanos tenemos el mismo juez natural. Cualquiera que cometa un crimen tiene que tener el mismo juez natural que es un juez que tiene que ser competente, imparcial, independiente en la justicia ordinaria. Y se olvida que algo que ha dicho la Corte Constitucional y también los organismos internacionales es que la justicia penal militar tiene que ser limitada y restrictiva. Aquí la pusieron como norma general. Con esa lectura deberíamos desconocer la jurisdicción del clero, la jurisdicción de los indígenas y desde esa perspectiva acabar todos los fueros. Yo quiero insistir en el punto el fuero militar ni se va a acabar se fortaleció hay que mantenerlo hay que dejarlo claro pero tampoco podemos desconocer que hay una realidad y un contexto internacional y lo que podemos hacer es antes exponer a nuestros soldados a la Corte Penal Internacional si nosotros en el evento en que eso se vea que está generando impunidad. Yo lo que digo es que esta es una reforma innecesaria es un desafío a la Constitución pero por sobre todo yo sí quiero llamar la atención sobre lo siguiente ser penalista en este país ya se está volviendo una labor titánica usted tiene que aplicar un régimen para congresistas un régimen para forados un régimen para ciudadanos pero que cambia según la ciudad y según el momento un régimen para menores un régimen para militares un régimen para policías o sea usted en una facultad de derechos tiene que explicar siete sistemas procesales diferentes en detrimento del ciudadano y de la seguridad jurídica entonces esto es absolutamente innecesario es absolutamente que crea burocracia el pretendido aumento de nuestros jueces y de nuestros fiscales se va aquí con ocho cargos de magistrados y una nueva rama jurisdiccional ahí quedó hundido eso entonces esto era innecesario y así discutamos lo que discutamos las reglas ya venían claras es una estructura internacional yo quiero agregar algo que es muy polémico es que si traemos aquí a colación el ámbito internacional ahí nos metemos en camisa de once varas porque no es bueno sino muy mal ejemplo porque es que Estados Unidos no ha acogido los cuatro convenios de Ginebra mire las barbaridades contra los derechos humanos en Guantánamo mire la guerra de Irak que es una guerra de agresión por fuera del sistema de Naciones Unidas en contra de sus resoluciones mire la actuación de las tropas norteamericanas precisamente con qué descaro de fuero sin ningún límite con relación al DIH sin ningún límite con relación a los recientes tratados yo creo yo creo yo creo entonces no aprendamos de los buenos ejemplos yo creo que yo creo que en la mesa aprendamos de los buenos ejemplos de la gran mayoría por fortuna de los estados que si hemos acogido los cuatro convenios y una serie de reglamentaciones limitantes precisamente de una autonomía militar que trasgreda yo creo que en la mesa de debate el tema de la reforma a la justicia penal militar no se ha tocado porque se está desviando desde que se inició este tema a hablar de los falsos positivos de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al DIH a ver en eso estamos claros todos los colombianos quien cometa un crimen en este país tiene que ser investigado y sancionado penalmente hablemos de la reforma casi todos están en la impunidad 95% en la impunidad ya es una realidad hablar de algo que es innecesario cuando tiene 54 votos a favor de un congreso que representa una sociedad que es la sociedad colombiana no podemos hablar que era innecesario si se reaccionó por ello y con una votación impresionante en el congreso es porque la sociedad lo estaba reclamando también la reforma la justicia se aprobó solitariamente y la reforma constitucional que se está ventilando se están ventilando cosas importantes para la nación que estaban en una inseguridad jurídica total en este país un miembro de la fuerza pública cuando estaba comprometido en una investigación le tocaba desde su propio peculio pagar su defensa en que estado del mundo quien está defendiendo al estado a la sociedad tiene que pagar una investigación cometiendo prémines no defiende el estado no son para las criminales y el debido proceso en este país debe ser también catalogado un derecho fundamental y un derecho humano y debe ser respetado Alberto no podemos tratar todo como si fuera violación está bien violación del derecho del debido proceso aquel que es condenado injustamente si usted tuviera un hijo soldado se lo condenan 40 o 50 años por cumplir la constitución no diría eso Alberto entonces pongámonos en camino a que los derechos humanos son para todos usted pone un tema muy interesante y es el siguiente lo escriben también porque nos están viendo nos ven todas las noches nos mandan preguntas comentan los debates en el tema puntual dicen fiscales ordinarios pueden seguir chantajeando a los militares para que se autoincriminen por temor a la justicia ordinaria que los sube bajo el DIH ¿es eso cierto? es decir hay una posición importante en la academia y en la universidad Sergio Arboleda no todos estábamos de acuerdo en la reforma pero si quiero destacar una muy muy prudente y era decir uno de los graves problemas de este país es que tenemos todavía fiscales y jueces que no son idóneos y que no tienen el conocimiento necesario para asumir esos cargos con responsabilidad es muy grave es muy grave eso genera violación de derechos humanos eso genera también una condición que afecta que afecta el estado social de derechos hay muchos militares en este momento que están condenados de manera irregular es decir que han tenido que autoincriminarse precisamente porque saben que los está juzgando un juez de la justicia ordinaria pero hasta ahora hasta ahora el ministerio de defensa no ha podido ofrecer un solo caso de un militar que esté condenado por combatir legítimamente a la guerrilla o a la delincuencia hasta ahora dio cuatro ejemplos el ministro de defensa dio cuatro ejemplos dio cuatro ejemplos y todos ellos habían sido confirmados por la corte de plazas vega condenado por un delito que en ese momento no existía condenado con una teoría que en ese momento no se había formulado condenado con unos testigos que absolutamente digamos hay una cantidad por desapariciones forzadas o corredas después del palacio de justicia es condenado por delito de secuestro a él no se le está condenando por los combates dentro del palacio de justicia se le está condenando por lo que ocurrió después que fue que después de que terminó desaparecieron personas que salieron vivas las desaparecieron y hasta ahora no salieron aplicando una teoría que se llama la teoría del dominio funcional de aparatos de poder que en Colombia no rige que no se puede aplicar en Colombia pero volvemos 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 a discutir sobre violación vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros invitados para seguir hablando del tema del foro militar no se vayan ya volvemos la reforma la reforma que hoy ha obtenido su octavo debate es una reforma que no solo le da seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública sino es una seguridad que beneficia a todos los colombianos la seguridad jurídica de la fuerza pública es beneficiosa para la seguridad del pueblo colombiano que permite a la fuerza pública actuar de manera decidida de manera comprometida obviamente en el marco de la ley en el marco de la constitución palabras del señor ministro de la defensa Pinzón Álvaro tiene la palabra mire muchos militares consideran o se escriben también que la jurisdicción ordinaria no es idónea que son víctimas de esa jurisdicción ese es uno de los argumentos más fuertes que han dado pero el debate aquí han puesto sobre la mesa varias alistas desde luego que hay que robustecer perfeccionar y hacer más idónea la justicia ordinaria pero ello no la descalifica y desde luego que la preocupación porque existan deficiencias y circunstancias de impunidad en el marco de la justicia ordinaria ello no niega la tesis central frente a la impunidad en el sentido de que las violaciones a los derechos humanos deben ir es a tribunales independientes de la justicia ordinaria cosa distinta es desde luego el reconocer también unos delitos en materia de derecho internacional humanitario que ya están reconocidos en la justicia ordinaria y una limitación del fuego militar que debe ser específicamente para conductas del servicio el problema de fondo y en eso yo quiero recuperar la preocupación de las entidades de derechos humanos internacionales es el tema de impunidad es que hay que impunidad un tema mayúsculo Álvaro yo quiero destacar que lo que viene a continuación con la ley estatutaria yo reitero todos los controles de los organismos internacionales en una democracia son bienvenidos y lo que usted dice con respecto a la impunidad es algo que todos absolutamente todos los ciudadanos colombianos debemos trabajar en ello pero es que no podemos ver esta reforma a la justicia penal militar como si fuera una carta abierta para que los militares cometan atropellos o cometan violaciones de derechos humanos ha quedado muy claro que las violaciones de derechos humanos van a quedar en términos de la jurisdicción ordinaria inclusive han sido más detallados al incluir siete delitos en una norma constitucional algo que puede ser exótico para cualquier constitución en el mundo pero ¿qué ocurre? pero ¿qué ocurre? se había llegado a un estado de inseguridad jurídica en quienes preservan la soberanía el orden territorial la defensa y la seguridad de los colombianos pero yo al contrario al contrario creo que esto no le da seguridad jurídica a los militares por el contrario les crea un gran riesgo en dos sentidos primero los casos de derechos humanos que sean fallados por jueces penales militares van a ir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte ¿por qué? porque la Comisión y la Corte consideran que la justicia penal militar no es una justicia idónea en segundo lugar porque esta reforma buscó que no se aplicaran normas de derechos humanos con el argumento peregrino que usted también lo ha sostenido que en el conflicto solamente se aplica la norma del derecho internacional o humanitario y no se aplica la norma de derechos humanos y en tercer lugar y en tercer lugar en tercer lugar en tercer lugar yo no he dicho que solo se aplica el DIH en tercer lugar en cada operación militar o policial los derechos humanos son permanentes y se deben respetar ¿sí? pero el marco que se aplica en tiempos de paz y de conflicto en tiempos de paz y de conflicto y en tercer lugar y en tercer lugar el derecho internacional humanitario no se puede desconocer ni por la jurisdicción que investiga ni por los militares que conducen operaciones concluye concluyo ya caso fallado por jueces militares va a ir directamente a la Comisión Interamericana y va a ordenar que reabra los procesos y los militares van a haber presubicados y en segundo lugar la Corte Penal Internacional que advirtió hace dos semanas está pendiente sobre lo que está pasando con el caso de ejecución extrajudiciales va a tener ahora la prueba de que el Estado colombiano no tiene la voluntad para superar la impunidad de estos 3.500 víctimas que representan más de 1.700 casos nosotros no podemos avanzar como sociedad eso va a lanzar directamente a los militares a la Corte Penal Internacional yo creo que el Congreso lo que le hizo a los militares fue un daño muy grande esta recompensa es bastante perjudicial a los propios militares me parece importante recalcar usted dice la constitución aquí se hace lo que quiera con la constitución modifica cuando sea si desafortunadamente cuando nosotros fuimos a incorporar el tratado de la Corte Penal Internacional que reñía abiertamente con la constitución en tanto que traía una prisión perpetua no sé a quién se le ocurrió que eso cuando algo contraría la constitución entonces lo meten dentro de la misma constitución y ya hay varios antecedentes en ese sentido y siempre está el debate si la Corte Constitucional debe hacer un debate solo de forma o de fondo afortunadamente ya la Corte Constitucional dijo que su control es de fondo que está para proteger los pilares del Estado de Derecho pero la realidad Hassan es que desde 1991 nosotros no hemos tenido la conciencia de la importancia de la constitución nosotros creemos que la constitución debe regular todo mira te voy a decir una cosa hay un artículo de la constitución colombiana que es muy chistoso dice se garantizarán los derechos de los trabajadores de en revisión o sea es una constitución que la próxima reforma va a decir el rentado nacional se juega en dos vueltas y el campeón tiene la copa sudamericana es una pena las constituciones del mundo son puntos muy concretos de lo que se quiere el argumento es si se debía o no llevar esto no se debía llevar a un lugar porque hay una estructura que antecede la constitución que es el tema internacional que es la jurisprudencia de los tribunales que hace que esta reforma si plantea que las violaciones a los derechos humanos son de competencia de la justicia penal militar pues no se va a poder aplicar es así de sencillo miren los invito a cada uno a que me puedan dar sus conclusiones máximo en 40 segundos Álvaro ¿cuáles son sus conclusiones? ¿qué piensa usted que son puntos importantes? ya fue aprobada ya pasaron los debates ¿qué le preocupa o qué cree usted que se deba mirar a fondo a partir de este momento? dígamelo en 40 segundos primero que hay una mala fórmula que era innecesaria es absolutamente controvertible confuso y ambiguo y tiene un marco restrictivo a las posibilidades de las violaciones haber introducido estos siete arbitrariamente estos siete delitos en segundo lugar insistir en que las graves violaciones a los derechos humanos todas ellas cometidas por cualquier ciudadano incluyendo los militares deben ir a la justicia ordinaria punto importante concluyose en 30 segundos desafortunadamente tenemos nuevamente un congreso que expide leyes sin la deliberación necesaria hay un código hay una nueva reforma a la ley militar hay una reforma tributaria todo a propitrazo sin discusiones yo lo que veo realmente es que es una reforma innecesaria hay que poner el punto en que genera más burocracia mermelada puestos de tribunal justicia penal policial no resuelve nada 30 segundos coronel que concluyose también pedirle a todos los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que también vigilen las atrocidades permanentes que están cometiendo los actores ilegales del conflicto las FARC el ELN y las bandas criminales espero que pasemos a una etapa de posconflicto los militares y los policías quieren la paz yo creo que esa es la mejor forma para preservar los derechos humanos en una sociedad pero en una etapa de posconflicto la criminalidad aumentará y si tenemos policías y soldados sin fuero penal militar Colombia va a padecer otros 70 80 años de guerra en cualquier democracia los ciudadanos tienen el derecho a que cuando se cometa una violación a los derechos humanos contra ellos o sus familias sean investigados por un mecanismo de justicia imparcial e independiente la reforma gracias por aceptar la invitación y Álvaro Villarraga gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos tenemos una cita mañana de nuevo aquí para seguir debatiendo agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima fortuna gracias por acompañarnos a la próxima